Vídeo rápido con lo último de Neymar y Leo Messi, empezamos por la pulga. La industria deportiva es una de las más millonarias del mundo, ya que constituye un negocio muy amplio que abarca desde venta de alimentos y souvenirs hasta los derechos de difusión de acuerdos de patrocinio. Este último fue uno de los más importantes para el equipo de fútbol francés Paris Saint Germain Football Club, que según información reciente del club, ya batió récord de ingresos por publicidad gracias al futbolista argentino Lionel Messi. Según un estudio de la consultora A.T. Kearney, se estima que el valor de la industria mundial del deporte alcanza los 620 mil millones de dólares en Estados Unidos. Esto se debe a que la empresa que trabajan en ese sector, tanto grandes como pequeñas, gastan millones de dólares cada año en desarrollar productos nuevos y mejorados, no solo en beneficio de los atletas de élite, sino también de los aficionados. Una de estas empresas que ingresa millones de dólares al año gracias a los diversos conceptos es la FIFA. El máximo organismo que rige el fútbol a nivel mundial y según su reporte financiero del 2020, ese año registró 5.125 millones de dólares, cifra que representa el 80% de los ingresos totales presupuestados para el ciclo 2019-2022. En temas de publicidad y mercadeo, la FIFA puede ingresar a sus cuentas alrededor de 2 millones de dólares estadounidenses, así lo demostró en su reporte de 2021. En este deporte, según un informe del Deloitte, los 20 equipos de fútbol generaron ingresos de 8.200 millones de euros, lo que equivale a alrededor de 100 millones de pesos mexicanos en la temporada 2019-2020, lo que equivale a un 12% menos que la temporada anterior. Este miércoles se dio a conocer que el futbolista Lionel Messi sigue siendo una buena inversión para el equipo de fútbol que lo tenga en su plantilla, lo que demostró al ayudar al club parisino a batir récord de ingresos por publicidad. El director de sponsoreo del Paris Saint Germain, Mark Armstrong, señaló que desde el fichaje de la pulga, la institución ha quebrado los números de sus ingresos, posicionándose actualmente en la suma de 700 millones de euros anuales. Armstrong explicó que con todos los futbolistas estrellas que tiene el equipo en su plantilla, como Kylian Mbappé y Neymar, las expectativas monetarias del club aumentaron, todo gracias a Leo. Entre él y Mbappé ha sido un esfuerzo monetario tremendo, también Neymar, obvio, y la renovación de Mbappé aumentó las expectativas. Hemos visto seguro un crecimiento en áreas donde podríamos llegar a acuerdos de entre 3 a 5 millones y ahora son entre 5 y 8 millones, por lo que el impacto es considerable, comentó. Tras convertirse en el jugador histórico del FC Barcelona, al que estuvo ligado 20 años de su vida, el argentino Lionel Messi se integra en el 2021 al plantel del Paris Saint Germain, que es propiedad del jeque Katarín Nasser Alcalacfi, dueño de un patrimonio de más de 16 mil millones de dólares. El arribo del argentino a la capital francesa se reflejó en los ingresos de 10 nuevos contratos de sponsors para el Paris Saint Germain, por lo que a raíz de eso se registró un crecimiento de un 13% solo en esa área. Asimismo, este incremento en las cuentas de publicidad se deben también a que Messi, que utiliza el dorsal 30, ayudó a que el club venda por primera vez más de un millón de camisetas, siendo el 60% de los ingresos gracias a él. Por tanto, brutales los datos de ingresos de Leo Messi en el Paris Saint Germain. Vamos a hablar ahora de un compañero y amigo de La Pulga en París y también en Barcelona en su día, Neymar Jr., del que se habla mucho en estos últimos días sobre su futuro y vamos a ver una noticia bastante sorprendente al respecto. Todavía no se sabe qué va a pasar con el futuro de Neymar. En Francia afirman que el Paris Saint Germain tiene intenciones de darle salida en este mercado, mientras que su padre admitió que todos estos rumores son falsos y que el brasileño se quedará en el club parisino. En medio de toda esta polémica, el club del ascenso de Brasil se ilusionó con la posibilidad de ficharlo en esta ventana de transferencia. Paranaclub, equipo de la serie D, bromeó en las redes sociales y hasta lo invitó a que se una a la plantilla. Y entonces, Neymar, he oído que las cosas están un poco difíciles en París. Ya sabemos que te ves bien en azul y rojo, pero simplemente no puedo garantizar que seas titular, ¿de acuerdo? No efectuó el conjunto brasileño. Esta broma del Paranaclub se viralizó en las redes sociales y generó miles de interacciones en todas las plataformas, mientras el futuro de Neymar todavía continúa en el aire y parece lejos de una definición. Lo cierto es que el futbolista brasileño tendrá que presentarse a la pretemporada del Paris Saint Germain, que comenzará a principios de julio y viajará a Japón junto a todo el equipo para una gira de amistosos y compromisos de marketing. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit del Paraná sobre Neymar Jr.